¿Qué es el fútbol? Desde los 10 años empecé a practicar el fútbol, pues creo que desde que tengo memoria, pero lo empecé a practicar desde los 5 años. No, pues desde chica en casa mi papá jugó fútbol, tengo tres hermanos hombres, entonces siempre era fútbol desde que llegamos de la escuela y nos poníamos a jugar fútbol. Sí, éramos muy pocas niñas las que jugaban fútbol y claro que había comentarios de que las mujeres no juegan fútbol. Sí, claro, muchísimas veces. De hecho empecé a jugar con hombres, no había equipos de mujeres así literalmente que fuera todo de mujeres, no, nunca. Pues es uno de los momentos más felices de mi vida y ese día pues como que valió la pena todo lo sufrido. Y al momento de que se gana el campeonato, fue como de ese campeonato me ayudó a pagarle a mis papás el apoyarme, el estar ahí conmigo pues sabiendo que yo me iba a venir completamente sola. Tengo varios sueños, pero mi sueño actual es quedar campeona con Atlas y después de eso me gustaría irme a jugar a Europa. Actualmente tengo tres mundiales y unos panamericanos. Lo que sí me gustaría, creo que uno de mis sueños es ir a unos olímpicos. Uno de mis sueños principalmente es regresar a la selección y ir a Europa. El mejor del mundo es Messi y no sé, en mi posición, a Rafa Márquez. Fíjate que siempre he sido muy fanática de Cuauhtémoc Blanco. Hacer lo que más nos gusta, que luchen por ello. Sigan sus sueños, que sigan luchando. Yo creo que nunca dejen de soñar. Hacerles saber a nuestros padres lo que nos gusta y pues te puedan apoyar. Que antes era un poquito más complicado poder jugar profesional, pero ahorita que tenemos la liga es mucho más fácil. Sigan sus sueños, no va a ser un camino fácil definitivamente, pero siempre al final del día va a valer la pena seguir por esos sueños. Que no dejen de soñar, de ilusionarse, de buscar cumplir sus sueños. El fútbol en la actualidad va creciendo y seguirá creciendo con el paso del tiempo. Entonces las niñas o generaciones más pequeñas van a tener más y mejores oportunidades de las que alguna vez nosotros nos faltaron o no llegamos a tener. Siempre principalmente hay que tener ese sueño presente y la disciplina tiene que estar a full. Yo creo que tener mucha pasión, mucho amor a lo que se hace y disfrutarlo. Si no lo disfrutas, no tiene chiste. Gracias. 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 Gracias.